...podría ponerla en el área. ...vuelven a perder el esférico. ...vamos con este contraataque que tiene posibilidades. ...siguen avanzando con la vista y apuestas en la portería. Aquí estoy, yo, ha dicho el portero con una grandísima parada. ...una parada para explotar para todo. Allá va la pelota buscando a alguien que lo remate. El cancerbero mete los puños. ¡Qué agobio! Otro córner. Un córner de manual. ...vuelven a la pelota. ...vuelven a la pelota. ...y el portero mete los puños. Suena el pitido final y el equipo visitante parece contento con la victoria que se lleva. Al final el buen fútbol tiene premio y ese gol tardío es una buena prueba de ello. ¡Gracias!